Personas que han tenido historias imperfectas pero se han acercado al Dios perfecto Entonces yo bendigo el nombre del Señor por estar en este sitio Porque considero que tengo algo que compartirles a ustedes, tengo algo de Dios para el corazón de ustedes ¿Habrá alguno por aquí que quiera recibir de Dios esta mañana? No, 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 creo que no me entendiste ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir más de Dios esta mañana? Que puedas decir, Dios habla mi vida Pon la mano de la persona que está a tu lado, en su hombro por favor, con mucho respeto Pon la mano allí Somos un cuerpo en Cristo Estamos en unidad Y así que le damos a Dios este tiempo, Padre Celestial este tiempo es tuyo Ya te hemos cantado pero ahora Señor nos presentamos para darte nuestra mente Nuestros sentimientos pero también nuestro espíritu Señor habla nuestro espíritu Habla nuestra mente Transforma nuestras emociones Y que el nombre de Cristo sea glorificado Y que el nombre de Cristo sea glorificado aquí en la ciudad de Guadalajara Bendito sea tu nombre Démosle una abasión al Espíritu Santo Por favor, dale un aplauso al Señor allí Bendice el nombre de Cristo Dios es bueno Dios es bueno Toma tu lugar por favor Soy muy contento que alcanzó a acompañarme mi esposa Este, yo sé que me ves y que parece que estuviera soltero Porque los feos están solteros Pero yo bendigo a Dios Daisy por favor ponte de pie Échale la cámara para que vean que no estoy mintiendo Por favor Mira más Mamacita Ya la vieron, ¿verdad? Échale la cámara, ahí está Pasa, dice que te mire Para que vean Miren, muchachos Tienen que saber algo Varones Un hombre feo se puede casar con una mujer hermosa Yo soy testimonio de eso, ¿verdad? Por ahí me dijeron Cómo es que te casaste O cómo te hizo caso ella Y yo dije sencillo, ¿no? Ustedes saben que Verbo mata a Carita Y que Lanita mata a Verbo y a Carita Pero predicador ungido Mata a Verbo, a Carita y a Lanita ¡Ahhh! Aleluya Así que doy gracias a Dios por eso Por estar felizmente casado con mi esposa Desde hace cinco años Tenemos dos hermosos hijos Diego y Paul Diego tiene tres años Paul tiene nueve semanas de nacido Así que son una bendición enorme El regalo, después de mi salvación y de mi esposa El regalo más hermoso Agradezco también a la Directiva General A los pastores Abel A Guillermo Y también al hermano Juan Por la invitación Así como los adjuntos Hermano Marcelino Hermano Jorge Y también Sobre todo Pues el hermano José Saucedo Quien ha sido un mentor para mí Estos últimos años Y sobre todo Está alguien especial para aquí Aquí en este lugar Quien es mi superintendente Del Distrito Pacífico El pastor César Aradillas Le bendecimos pastor Usted es un referente a nivel nacional Gracias por acompañarnos Primera de Samuel Capítulo 1 Por favor Venimos a predicar La palabra del Señor No de hablar de otra cosa La misma palabra Va hablando por sí sola Predicación Que no tenga sustento bíblico No es predicación Así que acompáñame En Primera de Samuel Capítulo 1 ¿Cuál es el libro Que le antecede A Primera de Samuel? Jueces Y tiene mucho que ver en esto La primera parte Del libro de Samuel Capítulo 1 ¿Cuántos varones De aquí traen Biblia? Levántenla por favor Varones Señoritas Volteen Mirad Examinad Y retened Lo bueno Un varón Que trae la palabra Del Señor Es un varón Que te garantiza Un hogar estable Señoritas ¿Cuántas están en Biblia? Por favor Levántenla Varones Ustedes Que se quejan Tantos Miren Observen Volteen Hermanos Los campos Están listos ¿Verdad? Para la sierra Los congresos Nacionales Dejan algo bueno Primera de Samuel Capítulo 1 Versículo 1 Dice Y tenía dos mujeres El nombre Versículo 2 Si tenía dos mujeres El nombre de una de ellas Era Dilo conmigo Y el del otra Era Y Penina Tenía hijos Pero Ana No los tenía Versículo 3 Este hombre subía Todos los años De su ciudad Para adorar Y ofrecer sacrificio Al Señor De los ejércitos En Dilo conmigo Silo Y los hijos De los Y los dos hijos De Lee Ovni y Fines Eran sacerdotes Del Señor allí Y cuando llegaba El día en el que El cana ofrecía sacrificios Daba porciones A Penina A su mujer Y a todos sus hijos E hijas Pero Ana Le daban una doble porción Pues él amaba más a Ana Porque el Señor No le había dado hijos Y su rival La provocaba amargamente Para irritarla Porque el Señor No le había dado hijos Esto sucedía Dilo conmigo Año Tras año Siempre que ella subía A la casa del Señor La otra la provocaba Y Ana lloraba Y no comía Y entonces el cana A su marido Le dijo Ana ¿Por qué lloras Y no comes? ¿Por qué está triste Tu corazón? No soy yo Para ti Mejor Que diez Hijos El tema Que originalmente Me Han invitado Para dar Es convicción En la vida Devocional Y esta mañana Yo quiero Que tú observes Mediante la Biblia Cómo Dios Sigue siendo fiel Hasta el día de hoy Cómo a pesar De tener Nosotros ahora Una generación Cansada Una generación Que le da flojera ¿Verdad? Porque es una cuestión Cultural ¿No? Así estamos Algunos ¿No? Yo soy de Modelo 80 Algunos son Millenials Otros son La generación Z Yo soy un clásico Vintage Mira Te voy a Cuántos Hay aquí De 30 años Hasta que Cristo Venga Levante su mano Por favor No tenga pena Confíese Lo que usted Es un testimonio ¿Verdad? Mira Permíteme Decirte esto Yo Yo viví Una generación Que vivió En el fuego Del Espíritu Santo Que evento Con fraternidad Alianza Campamentos Nosotros Estábamos ¿Verdad? Como caballitos De hipódromo ¿Verdad? Que nada más Necesábamos Que dijera El predicador Pasen al altar Nosotros Corríamos Al altar ¿Verdad? Y había bautismo Había Había otro tipo De señales Y yo no puedo Vocar siempre Al pasado Que el pasado Era mejor Yo creo Que el mejor Lo mejor Que podemos Tener ahorita Es el presente Y si tenemos Una generación Cansada Una generación Apática No es culpa Totalmente De ellos Es que probablemente Algo nosotros No les pudimos Transmitir A la generación Que nos siguió Después de nosotros Entonces yo Yo tengo La palabra De parte de Dios Muy puntual Porque este pasaje Describe Un tiempo De crisis moral De crisis nacional De crisis religiosa ¿Verdad? Cuando tú Tú lees Primera La primera parte Del libro de Samuel Pero te vas Un poco antes Encuentras que Que esta parte Era la parte final Del tiempo De los jueces Y no voy a entrar Mucho en historia Pero fueron por lo menos Más de 370 años De fracaso Que nos narra Que todavía No había rey Y después de la muerte De Josué Hasta ser rey Fueron más De 370 años Donde la gente No tenía Un líder nacional De vez en cuando Se levantaban Avivadores Dios los levantaba A través de crisis Que tenían Y en ese momento En el tiempo En el que está Ana Era un tiempo De crisis De fracaso Donde Sabes que Los que servían En el altar Estaban mal Y si tú Estás en el altar Y estás mal Eso es lo que Vas a transmitir Entonces imagínate El país No estaba arreglado Pero desde el altar No habían empezado La gente Estaba Estaba terriblemente Mal Dice la Biblia Que cada quien Hacía Lo que le parecía Y si se levantaban Avivadores Ocasionales Pero Pero resulta Que la gente Había abandonado El culto A Dios Habían abandonado A Dios Como la deidad Principal Y dice la Biblia Que se habían entregado Otros dioses ¿Verdad? Esa gente Resulta Que la razón De su fracaso Fue el abandono De Dios Te voy a decir algo Los días más oscuros De tu vida Los días más tristes De fracaso interno No se deben Por culpa de Dios Se deben por culpa De nuestras propias Decisiones Es que lo que Depara tu futuro No es lo que Tú naciste O lo que te rodeó Realmente es Cada decisión Que tú vas tomando A cada momento Y de repente Nosotros vemos Que hay una palabra Del Señor Existió algo La gente perdió Su vida devocional Y hoy en día Me recuerda Tanto este pasaje A nuestro contexto Actual Porque hemos perdido Lo que es una vida Devocional Yo no te tengo Una definición exacta Pero te tengo La idea más certera Y transmitible Y es que Una vida devocional No es que al empezar Tu reunión de jóvenes Todos se rodeen ¿Verdad? En un círculo Se agarren de la mano Y hagan una oración Repetitiva Una vida devocional No es que Solamente ores por los alimentos La oración rapidita Señor bendices Los alimentos Reprendemos toda caloría Y sea transformada En alegría Una vida devocional No es que de vez en cuando Pases al altar Y cuando pasas al altar Y los músicos Cambian de canción Al momento ellos De cambiar de canción Es señal para ti Que te pongas de pie Y que te retires Una vida devocional Se trabaja día a día Que en la mañana Antes de tomar tu celular Porque creo que La mayoría hemos hecho eso Todos estiramos el brazo Y agarramos el celular Y con los ojitos chinos ¿Verdad? Estamos viendo la pantalla Y el brillo Entonces escúchame Con lo primero Que te conectes de mañana Va a ser con lo que Vas a vivir todo el día Cuando tú empiezas Tu mañana Adorando a Dios Y dándole gracias a Dios Por lo que la ha hecho Y por lo que puede hacer Entonces te aseguro Que tu día Será mucho mejor Vivir en Cristo No nos exonera De los problemas Pero nos ayuda a entender Que en Cristo Somos más Que vencedores Por medio de su palabra Entonces una vida devocional Tú la vas alimentando De lo que tú te alimentes Durante el día Eso es lo que tú vas a hacer Pero si te alimentas De oración Si cuando manejas tu carro Si cuando vas En tu transporte público Empiezas a conectarte Con Dios Entonces sé Y te garantizo Que vas a tener Algo en que creer Pero si no tienes Vida devocional No vas a tener Las bases de tu convicción La convicción Nace en el momento Que tú te arrodillas Y dobla tus rodillas Y reconoces Que tú No eres suficiente Pero que en Cristo Podrás ser todo En las manos Del Señor Bendito sea su nombre Hay algún pentecostal Aquí que pueda Darle gloria a Dios Escúchame Pero hoy No tienen en qué creer Y cuando no tienes Algo en qué creer No existe la convicción Y la convicción Es la que te sostiene Y te hace una diferencia Cuando tú tienes Es una convicción Poderosa Y vas a tu facultad Vas a tu preparatoria Vas a tu secundaria Vas a tu trabajo Y tú eres la diferencia Entonces la gente Se te acerca Y no sé si te ha pasado Pero a mí me pasaba Seguido ¿Verdad? Porque aunque no lo creas Intentaba portarme bien En la escuela Y de repente me decían Los que se burlaban De mí me decían Oye Tú que estás Más cerquita de Dios Ah te ha sucedido ¿Verdad? O que te dicen Oye ¿Puedes orar por mí? Ya que a Dios A ti si te escucha Y entonces Te das cuenta Que vale la pena Hacer las cosas bien El pasaje que leímos Habla de la vida de Ana Que se pudiera relacionar Probablemente con la vida De aquellas personas Que viven En inferioridad De condiciones Donde Ana Al igual que algunos Se pueden sentir Con una frustración Tremenda ¿Sabes lo que es Vivir como Ana Todos los días Año con año Vivir frustrada? Y déjate de eso No solamente vivía frustrada Tenía alguien Que la estaba molestando Cada que podía Alguien que le recordaba Sus defectos Alguien que Que la hacía sentir menos Y cuando la gente Vive frustrada Es porque se sienten Ignorados Cuando intentan Desarrollarse Y desafortunadamente Es esa gente Que está siendo Atormentada Con una amenaza Con una angustia ¿Verdad? Y probablemente Tú varias veces Has querido buscar De Dios Pero sientes Como que Dios Te está ignorando Y dices Dios a mí No me escucha ¿Por qué Dios Escucha a otros Y a mí no me escucha? ¿Por qué yo tengo Que vivir así? ¿Por qué? ¿Por qué tuve Que nacer con eso? Entonces por medio De este mensaje Quiero recordarte Que cuando tú Cambias el enfoque De tu oración Cuando cambias Escúchame Tu vida devocional Cuando tú puedes Entender de que Dios está contigo Como poderoso gigante Entonces es cuando Las ventanas de los cielos Se abren a tu favor Y sabes que El sol de justicia Está presto Para socorrerte Bendito sea En nombre de Dios Hay cinco cosas Que yo veo Muy puntuales En esta historia La primera Es que yo veo Un problema Y el problema Le cae en las manos Del cana El primer personaje Aquí parece Una familia En esta historia Nos dice que Aparecía el cana Que era el marido El cana significa Dios ha provisto Aparece penina Que significa perla Y aparece ana Que significa gracia Entonces al comienzo De primera De la primera parte De Samuel La palabra de Dios Nos está mostrando A una mujer Angustiada A una mujer Atormentada A una mujer Que vivía En un contexto De crisis moral De crisis espiritual De crisis cultural Y en ese momento Ellos estaban Siendo atormentados Por otra nación Y sabes que Eran naciones Más pequeñas Que ellos Mucho más pequeñas Que siempre Los amedrentaban A las doce tribus Siempre las estaban Atormentando Y entonces A esta mujer Le toca vivir En ese tiempo Y resulta Que ella no sabría Hasta más adelante Que ella vendría A ser la madre Del último gran juez Y el último Gran avivador Avivador De esa época Que interesante es Cuando vienes De lo más duro Y lo más terrible Y Dios te levanta Para su gloria Que un día Tú estás allá Escúchame los de allá atrás Que un día Estás sentado Allá atrás Porque no alcanzaste Silla enfrente Pero más adelante Dios te va a honrar Tocando en un congreso nacional Vas a tener un micrófono Vas a estar con un megáfono En las calles Vas a estar en tu iglesia Tú tienes que ser Tú tienes que tener La capacidad suficiente Para entender Que Dios es perfecto En los tiempos Que Dios no se olvida Tu nombre Imagínate Ana oraba Y decía Señor dame un hijo Y entonces Alcana le toca Vivir esa experiencia Con el conflicto De sus dos mujeres Entonces Resulta Que Ana miraba Que cada año Penina traía un bebé nuevo Pero ya no tenía nada Y luego todavía Alcana Quería ocuparse De la angustia De Penina Y la consolaba Y dice Que cada año Que subían Ellos hacia Silo A 30 kilómetros De donde vivían Ellos querían Tenían que presentar Una ofrenda Pero él le daba El doble Para cubrir Esa ausencia De hijos Pero todavía decía Que le amaba más Yo no entiendo Esta actitud Del Cana Del todo Pero la puedo Comparar un poquito Cómo es que quería Más a Ana Que a Penina Y yo lo entiendo De esta forma Yo tengo un hermano Su nombre es Jonathan Él es mayor que yo Y algún día Yo le pregunté A mi mamá Le dije Mamá Dime la verdad ¿A quién quieres más? A él O a mí Y mi madre Me responde Dice No A los dos Los quiero por igual A ti Y a mi campeón Hermoso ¿Cuántos de aquí Son hermanos mayores? Levanten su mano Gracias Los mayores Son abusivos Mala onda Se creen Los papás De las casas Las mamás De las casas ¿Cuántos de aquí Son los sufridos Hermanos menores? Levanten su mano Por favor Gracias Los menores Siempre son los chismosos Los manipuladores Los payasitos ¿Cuántos de aquí Son los hermanos De en medio? Gracias Son santos Puros inmaculados Sin mancha No hay pecado Sobre ellos Van a ser llevados ¿Verdad? En el rapto Ustedes Rápido Van a ir en primera clase ¿Te das cuenta ¿Te das cuenta Que al cana Le toca resolver Un problema Con la familia rota? Un problema desigual Las condiciones Eran desiguales Entre Ana Y entre Penina Y luego él dice Pero ella observaba Que él amaba Más a Ana Y sabes que Le enojaba Y ella no se podía Pelear con el marido Porque antes Las mujeres Eran sumisas De aquella época Hoy en día Yo le llevo La contraria A mi esposa Y mi esposa Me clava la mirada Y yo digo Yo entiendo Mi amor Que Dios Te está usando En este momento ¿Verdad? Pero Penina Se tenía que agachar La cabeza Tenía que Guardarse No se podía Quejar Y como no se podía Desquitar Y agarrar De los cabellos Al cana ¿Sabes con quién Se desquitaba? ¿Y qué le había Hecho a Ana A ella? Nada Pero ella buscaba Alguien Con quien Desquitarse Porque le molestó Que le daba Una doble porción ¿Verdad? Y entonces Penina siempre Estaba sobre ella ¿Verdad? Y yo veo La figura De Penina Como la figura Y el simbolismo De Penina Como todo aquello O todo aquel Que se siente Enojado con Dios Hoy en día Y como no se puede Desquitar con Dios ¿Sabes con quién Se desquita? Con sus hermanos Y cuando tú ves Que una persona Está tóxica Transpira Y emana toxicidad Cuando una persona Está amargada Transmita amargosidad Cuando una persona Está enojada Y está chismeando Contra los demás ¿Sabes qué está Transmitiendo? Fracaso interno Y entonces Penina Simboliza eso Simboliza que Actualmente Hay gente Que puede estar En este sitio Que tienen a alguien Que los está amenazando Que los está blasfemando Que te está apuntando Con el dedo a matar Y te está señalando Te voy a decir algo Sobre la defensa Tú no te desgastes Jamás Escúchame Jamás te desgastes Y no Desgastes tus energías Para publicar Que hay gente En tu contra Están hablando de ti Tú no te defiendas Deja que tu testimonio Te defienda por sí solo La mejor arma Que tenemos nosotros Es nuestro testimonio Son nuestras espaldas Y entonces Para que los demás Vean Que Cristo está contigo Y que no se puede decir Esa palabra Te injuria Porque Dios está contigo Escúchame Tienes que tener Un testimonio Rendido delante de Dios Penina amenazaba a Ana Nada le había hecho Pero estaba atormentándola La estaba oprimiendo Y hay gente que está aquí Que cuando llega al templo Se sienten oprimidos Que cuando están allí De repente Sienten que un hermano La trae con ellos Que el mujer Ya te trae Lázaro Ahí Y dices ¿Cómo es posible Si hago las cosas bien? Pues ¿Qué más Tengo que hacer Para que esa persona De verdad Me deje en paz? Entonces date cuenta Que Desafortunadamente Tú no puedes hacer Nada sobre eso Lo único que puedes hacer Es dejarse en las manos Del Señor Jehová Es tu mejor defensor Jehová Es el que pelea Las batallas por ti Jehová Es el que resuelve Las crisis personales Que se te presentan Tercero Yo veo entonces ahora Después de la actitud De Penina Ahora veo la necesidad De Ana Ana se siente Derrotada anímicamente Dice que cuando fueron Ahora a presentar Sacrificios a Silo Escúchame Que interesante es Que todavía Había un hombre Que le creía a Dios En ese tiempo Que todavía tenía La capacidad De enseñar a su familia A ofrendar A ser fieles Con Dios Y entonces dice Que cada año subían Pero cuando ellos Llegaban hacia Silo Y buscaban hospedaje Para presentarse Después al templo Entonces Penina Iba a la habitación De Ana Y le recordaba Que Dios La había dejado Porque para ellos En ese tiempo Que una mujer Fuera a ester Era símbolo De maldición Entonces iba Y la atormentaba Y Ana Se tiraba al piso Y lloraba ¿Verdad? Era la primer llorona De la Biblia Lloraba Amargamente Escúchame Se siente horrible Que otros tengan Y que tú no tengas ¿Verdad? Se siente feo Que otros se fueron A comer al Pampas Y tú te fuiste A comer los tacos De aquí a la vuelta Se siente re feo Que otros andan Entre la que palque Y tú estás aquí Se siente horrible Que otros tuvieron Dinero suficiente Para ir a comprar ropa Y tú estás Estrenando Las mismas garras De siempre A veces No, entonces Ya me entendiste Perfectamente Hay ocasiones Que estamos En un punto De desigualdad De inferioridad De condiciones Y entonces Ana se deja derrotar Anímicamente No estaba fortalecida Ella dejó de comer Y dejó de Beber Estaba débil Anímicamente Estaba débil Emocionalmente Y entonces Ahora el cana Tiene que ir a buscar A Ana Y le dice Le toca la puerta De la habitación Entra a la habitación Y le dice Ana que tienes Y ve el semblante Y él se acordaba De que cada año A la otra ingrata La molestaba Y entonces dice Que la abraza Se la rodea Con sus brazos Y le dice No te soy yo suficiente Que tienes Porque no comes Porque no bebes Y entonces De repente Ana Levanta su rostro Y sus ojos Se llenan De lágrimas Y el cana Toma sus mejillas Y le dice Te amo Más a ti No necesitas Darme hijos Yo me casé Contigo Por quien tú eras Y no por lo que tú Me podías dar Y le dice Yo tú gordita Eres lo mejor Que me ha pasado En la vida Que hermoso Es que todavía Hay a caballeros Verdad Que hermoso Es que todavía Hay a hombres Que sin pedir Una respuesta Están dando Una consolación Y que Dios Está con ellos Y entonces Él le dice Levántate Y la confronta Ana Le dice No te soy Mejor yo Sabes que no nos Gusta A esta generación Que nos Confronten Y la confrontación Es la manera Más rápida De alcanzar La madurez Si tú quieres Madurar Necesitas ser Confrontado Y muchas veces Dios va a utilizar A alguien O Dios va a utilizar Algo Para que seas Confrontado Con la palabra Del Señor Y con la realidad En la que te encuentras Pero hay gente Que los confrontan Y dicen Ah Pues me voy De la iglesia Y otros que dicen Pues me sacó La lengua Pues me mato Y se hieren Mira la confrontación Es para herirte Es para ayudarte A crecer Necesitas Ser confrontado Y no importa Quien Dios use Pero Dios Va a utilizar Un medio Para confrontar Probablemente En este momento Yo soy el burro Y tú eres Balam Que está siendo Confrontado Resulta Que Ana Necesita ser Confrontado Y entonces Le dice Come y bebes No te dejes Caer La confronta Con su realidad Con sus emociones Con sus sentimientos Con los problemas Que ella tenía Y de la misma manera Tú vas a ser Confrontado En este congreso Y vas a saber Que Dios Está requiriendo Algo de ti Que necesitas Levantarte Que necesitas Ser mejor Escúchame Que necesitas Pelear una batalla Cuando salgas Por esas puertas Y aquí Dios Te va a fortalecer Y aquí Dios Te va a levantar Y aquí Dios Te va a dar Una palabra puntual Diciéndote Diciéndote Los que en Él Los que en Él confían Los que en Él Y aquí Dios Del Señor Dale una batalla A Cristo A Cristo allí Porque con la palabra Dios está prometiendo Lo que puede hacer Contigo En el día Que tú decidas Levantarte Tu vida Va a crecer A medida Que vayas Aprendiendo A tomar Decisiones Que te transformen El canal Tiene que traerle En una realidad Le dice Mi amor Es más importante Mi amor Por ti A que tú Estés compitiendo Con penina Tú no necesitas Competir Con aquella Usted está Más chula Usted no necesita Meterse filtros En las fotos Usted no necesita Para esa trompa Ridícula Usted no necesita Tomarse fotos De la barbilla Para arriba Así como eres Te